El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere abolir por decreto el derecho a la ciudadanía que se otorga a todos los que nacen en los Estados Unidos en una entrevista divulgada hoy sobre, dice, somos el único país del mundo donde si una persona llega y tiene un bebé se convierte en ciudadano de los Estados Unidos, con todos los beneficios que ello significa, dijo en entrevista el presidente, esto es ridículo, es ridículo y tiene que terminar. La periodista Celia Mendoza nos ofrece desde Nueva York más detalles en estas declaraciones contundentes del presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos aseguró durante una entrevista con el programa estadounidense de H.B.I. Axios, que está considerando usar una orden ejecutiva para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a aquellos bebés cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses o estén indocumentados en el país. Esta propuesta ha encontrado respaldo por parte del senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien por medio de Twitter indicó, Estados Unidos es uno de dos países desarrollados en el mundo que otorgan la ciudadanía, según el lugar de nacimiento. Esta política es un imán para la inmigración ilegal, fuera de la corriente principal del mundo desarrollado y debe llegar a su fin. Agregando, además planeo introducir legislación en la misma línea que la orden ejecutiva propuesta por el presidente. La Casa Blanca hasta el momento no ha revelado detalles del decreto mencionado por el presidente, quien también indicó en una entrevista con la cadena Fox que su administración está lista para construir campamentos para los miembros de la caravana centroamericana. Sin embargo, advirtió que muy pocos posiblemente califiquen para recibir asilo y que el resto será devuelto a sus países de origen. Esto mientras se ha confirmado el inicio de la operación Faithful Patriot, que habilitó a 5.200 militares quienes estarán en la frontera con la intención de apoyar a la patrulla fronteriza. El presidente y su esposa, Melania Trump, estarán este martes en Pittsburgh, donde se reunirán con sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre en la sinagoga Three of Life, allí en Pensilvania. Se espera que haga anuncios adicionales en torno al tema de seguridad nacional y protección de las fronteras. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York. Y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Payne, respaldó la propuesta del presidente Trump de acabar con las leyes que conceden a ciudadanía a los nacidos en ese país y alegó que es un asunto sobre el que nunca se ha manifestado el Tribunal Supremo. En primer lugar, hemos de reconocer que tenemos una crisis en la frontera sur y la ciudadanía por nacimiento es parte de ello, consideró el vicepresidente durante una conferencia organizada en Washington. El vicepresidente dijo que la actual legislación migratoria no funciona, por lo que a su juicio es necesario cambiar las leyes. Las nuevas amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ahora con impulsar una iniciativa que impida que niños de migrantes nacidos en ese país no obtengan calidad de ciudadanos norteamericanos, obedece para defensores de derechos de la niñez a un discurso meramente político por estar a la vuelta de la esquina, un proceso electoral crucial para los republicanos. Pero que las instituciones y las leyes de ese país no serán tan flexibles con las pretensiones del mandatario. Porque él está haciendo un periodo en el cual él puede decir cualquier cosa, pero las leyes norteamericanas no necesariamente le favorecen. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el DACA. El DACA introdujo una iniciativa para eliminar el DACA, pero un juzgado de Estados Unidos lo paró. Es decir, él no puede jugar con las leyes así nomás, pero sí está jugando con el sentimiento y las emociones del electorado, haciéndole creer que él es un héroe, una especie de héroe que el país necesita para parar la invasión que, según él dice, va de estos países allá. Entonces, yo creo que es parte de la estrategia electoral de campaña estar haciendo estos anuncios de ese tipo para alertar a su electorado, favorecerle, que le favorezca con el voto. Se espera que en el transcurso de la noche lleguen a la base militar del ejército de los Estados Unidos en Texas 800 soldados que serán desplegados en la frontera sur como parte del operativo Patriota Fiel. Según analistas, las posibilidades de que los hondureños que van en la caravana puedan ingresar a Estados Unidos por la frontera estas son prácticamente nulas ante las duras políticas migratorias y el refuerzo de seguridad en la frontera ordenado por el presidente Trump. Eso es lo que iba a ocurrir, eso ya lo sabíamos. El presidente Trump ha estado advirtiendo que no va a permitir la entrada de ninguno de los emigrantes que pretenda ingresar al territorio norteamericano por la vía ilegal, eso ya lo sabíamos. Y eso es lo que muchos ciudadanos hemos estado preocupadísimos porque es imposible, es ilógico, es ingenuo o como usted quiera o perverso pensar que a los Estados Unidos le va a doblar usted el brazo cuando en ese preciso instante constituye la inmigración a Estados Unidos constituye uno de los temas polémicos. Familiares y amigos del joven inmigrante Selvin Ramos Vallecillo quien casi muere ahogado en el río Suchiate aseguran que es un sentimiento desgarrador sentir que un pariente cercano por poco pierde la vida buscando un mejor futuro y de igual forma solicitan ayuda a las autoridades hondureñas para poder visitarlo en virtud de que ellos se han enterado únicamente por lo que han visto a través de las imágenes de la televisión. Otro jovencito casi se convierte en víctima de la falta de oportunidades que impera en el país pues Selvin Ramos por poco muere ahogado cruzando el río Suchiate intentando ingresar a México ya que tomó el rumbo en la segunda caravana que salió hace ocho días buscando el sueño americano. Lastimosamente como le digo no hay oportunidades, no hay proyectos para los jóvenes aquí en este país y la verdad en este momento pues mire lo lamentable de mi hermano ahorita no sabemos nada de él hasta ayer pues como le dijo mi hermana que estábamos sabidos de que él estaba fuera de peligro pero de igual forma no tenemos ningún contacto que nos dé una información exacta o sea que nos dé, nos diga el estado actual de él en este momento y quisiéramos saber si nos podían ayudar con eso pero tengo el pasaporte y eso estaba hablando con mi mami ahorita para ver si pudiera consular de México tal vez nos puedan solicitar la visa para estar allá porque quisiéramos saber pues porque no hay familia de nosotros allá simplemente unos amigos que nos están informando y si hay autoridades que pueden ver este canal y verdad la situación que estamos pasando como familia que nos puedan ayudar pues dando información o si no ayudándonos para poder trasladarnos nosotros allá si es que él no lo van a trasladar para acá a Honduras su familiar se asegura que pasó buscando empleo por casi dos años y no logró encontrar el sueño de Selvin era comprarle una casa a su mamá y sacarla adelante unos días antes dijo que tal vez se iba en la caravana para ver si pasaba al otro lado porque estaba dura la situación acá en Honduras ¿De qué trabajaba? Él trabajaba en una tortillería, tuvo dos años ahí trabajando y anduvo buscando empleo y no pudo encontrar pues la noticia de ayer dieron que lo tenía en una clínica y ahora no sabemos nada de él Sus familiares piden que por favor se les pueda agilizar el trámite para obtener la visa mexicana y que de esa manera puedan acompañar a Selvin en este duro proceso y traerlo de vuelta a casa a continuar su lucha por salir adelante Muchos son los migrantes que continúan su búsqueda del sueño americano Para sociólogos la mayoría de estos son jóvenes que han huido de la situación en su país buscando una vida mejor Luego de la trágica noticia que un ciudadano falleciera el pasado domingo en un enfrentamiento ya suman tres compatriotas fallecidos en el extranjero El sociólogo Julio Navarro asegura que la cara de la caravana de migrantes en un mayor porcentaje son jóvenes que deciden marcharse del país Los rostros de la caravana y usted busca el perfil físico de todos los rostros se va a encontrar que más del 80% son muchachos, son jóvenes también son mujeres, madres que esta vez no dejaron sus hijos en manos de algún pariente o familiar sino que llevan sus hijos porque a contrario de la primera generación de migrantes que dejó sus hijos acá para venirlos a llevar después estas jóvenes mujeres que hoy avanzan en la caravana de hecho tomaron la decisión que no van a regresar por hijos Sin embargo, el tema de la migración no es algo nuevo Investigadores aseguran que en el país se manejan cifras en los últimos años de más de 60.000 deportados Porque migración siempre hemos tenido estamos hablando de cifras de deportados que se pueden observar en el país actualmente hasta el 19 de octubre estamos hablando de 61.698 personas deportadas ya sea vía terrestre desde México o vía aérea desde Estados Unidos eso se ha dado ahora la forma de cómo se ha organizado la forma mediática y la forma de lograr impactar a nivel internacional es lo novedoso, es lo nuevo Al ser los jóvenes los más afectados por la crisis algunos expresan que es triste tener que dejar su país en busca de oportunidades debido a que en Honduras no existen salidas Como joven, si yo abandonara mi país sería por, creo que todos sabemos, falta de empleo en este país la oportunidad para jóvenes en el momento de estudiar ha sido muy difícil a nivel económico así que eso es una de las principales causas de las que hacen que emigremos de este país nos vayamos y busquemos una mejor vida entre comillas en otros países La primera caravana de migrantes salió el pasado 13 de octubre y a ellos se fueron sumando otros miles ese largo éxodo ha dejado tres compatriotas fallecidos de igual manera el actual mandatario de Estados Unidos ha movilizado tropas a la frontera para evitar el ingreso de migrantes con imágenes de Brian Casanova para BTV Noticias en Tegucigalpa Pablo Martínez Representantes del Tribunal Supremo Electoral se reunieron hoy con los técnicos de la Organización de los Estados Americanos para tratar temas relacionados con la consulta de la nueva ley electoral los resultados serán presentados a finales de diciembre por los expertos internacionales Los técnicos de la OEA se reunieron por espacio aproximadamente de cuatro horas con el Pleno de Magistrados para conocer de primera mano qué insumos tiene el Tribunal para aportar a esta nueva ley electoral Estos estaban en este momento conociendo lo que ha trabajado el Tribunal Supremo Electoral vamos a intercambiar información con ellos para que ellos puedan conocer más a detalle el desarrollo del insumo que se ha trabajado acá en el Tribunal y básicamente algunos de los puntos que se han trabajado acá está la separación del Tribunal Supremo Electoral en el área de administración electoral y la creación de otro tribunal que es para la justicia electoral Los cambios que se avizoran en el máximo tribunal vienen acompañados con la transformación de este ente electoral Otro tema que tiene que ver por ejemplo con la creación de las juntas ciudadanas de administración electoral en las elecciones primarias porque no existen tribunales cuando se desarrollan las elecciones primarias y lo que apoya el trabajo de esas elecciones son unas comisiones que se organizan de los partidos políticos creemos que debe de haber una autoridad electoral que ayude con la administración del proceso electoral en las elecciones primarias Los miembros del tribunal revelaron que tienen un borrador de una nueva ley electoral sin embargo están haciéndole los últimos detalles para presentarlos a los técnicos internacionales en cámara Ángel Maradiaga Fernando Guillén Deysi Hernández nos ve Nolanchito dice saludos paisano BTV somos todos Juan Carlos Centeno BTV el mejor noticiero de Honduras y un saludo hasta Concepción de María Choluteca somos fieles televidente Luis Eduardo Mendieta feliz día bendiciones a todos saludos desde Miami a través de ellos a muchísimas personas que están conectadas con nosotros a través de BTV somos todos Honduras con nuestra señal internacional también de satélite vamos a la primera pausa Alejandra Rivera nos ofrece en este momento un avance de lo que tendrá en las condiciones del clima cuando regresemos buenas noches a ley con las condiciones del tiempo a propósito según pronósticos decenados para los próximos meses estaría ingresando al país entre 12 y 14 frente fríos algunos con descensos incluso de hasta 14 grados centígrados en noviembre se esperan tener alrededor de entre 2 y 4 creemos que tendremos al menos un empuje o frente frío fuerte en noviembre en diciembre los serán generalmente débiles en enero al menos un empuje o frente frío fuerte en 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 febrero se prevé uno fuerte nada más y en marzo eso es lo interesante se prevé que tengamos un empuje frío o frente frío fuerte al final de la temporada los pronosticadores informan que en noviembre hasta el mes de marzo del próximo año se van a experimentar estos cambios de clima a 20 años del paso del huracán Mish por Honduras y varios de la región centroamericana instituciones miembros del sistema nacional de gestión de riesgos y centros educativos participaron en un simulacro de evacuación y atención de emergencias en el cerro El Berrinche contando con la participación de autoridades extranjeras al igual que Honduras El Salvador ha vivido situaciones bastante difíciles bastante fuertes acuérdense de que somos países bastante bastante vulnerables y este tipo de eventos al margen de estarles recordando esos desastres también tiene como objetivo que el área centroamericana vaya uniéndose en las diferentes experiencias yo creo que uniéndose los países ante cualquier desastre yo creo que lo vamos a enfrentar de la mejor manera En el lanzamiento de la estrategia de restauración del bosque en el 2030 el presidente de la república asegura que en la próxima cumbre contra el cambio climático va a pedir que se reconozca Centroamérica como la región más vulnerable del mundo ante los fenómenos naturales Con el fin de recuperar las 500.000 hectáreas de bosque que han sido afectadas por los incendios forestales y el gorgojo descortezador el Instituto de Conservación Forestal lanza la estrategia de restauración del bosque 2030 con la cual se espera recuperar un millón de hectáreas en los próximos 12 años Para que vean ICF ya no solo es bosque es áreas protegidas es vida silvestre es mucho más que lo que tradicionalmente hacíamos y aquí tenemos los cooperantes a quienes les decimos súmense a este gran esfuerzo gracias por estar aquí con nosotros gracias por estar acompañándonos pero realmente necesitamos mucho más necesitamos recuperar un millón de hectáreas al año 2030 y creo que estamos dando los pasos seguros para alcanzarlo no lo vamos a lograr si no lo hacemos de la mano con absolutamente todas y todos ustedes El presidente de la república aseguró que la recuperación del bosque es un esfuerzo de todos los sectores de la sociedad hondureña pero dejó claro que en la próxima cumbre contra el cambio climático pedirá que Centroamérica sea reconocida como una zona vulnerable al calentamiento global Hay una oportunidad en Varsovia en Polonia en la COP24 llevamos una posición de Centroamérica para que Centroamérica sea reconocida por el sistema de Naciones Unidas como una de las zonas más vulnerables en el mundo eso nos va a permitir accesar a recursos por la vía de donación o de préstamos blandos que son los famosos fondos verdes pero es tan complicado accesar a eso tan burocrático que necesitamos destrabar eso Los países más industrializados son los culpables del cambio climático aseguró el presidente Hernández por lo que son estos los que deben de apoyar y financiar a países como Honduras que son los que más sufren los embates de la naturaleza con imágenes de Zahid García Luis Durón BTV Noticias Este día se desarrolló una conferencia sobre el cambio climático con la participación de varios niños de diferentes centros educativos del país La asociación Compartir junto a sus aliados estratégicos presentó una conferencia sobre el cambio climático que incluye diversos proyectos de ambiente que han beneficiado a muchos niños de Prebásica Básica y Media contando con la participación de los maestros comunitarios designados por la mesa de concertación de los barrios de Nueva Zubiapa Los Pinos y Villanueva La construcción de huertos escolares tanto en el centro ecológico de capacitación de la asociación Compartir como en los mismos patios de las escuelas allí junto a los niños y niñas han podido aprender las prácticas para la elaboración del compost y utilizar medios de fertilización amigables con el ambiente La conferencia pretendía dar respuesta y plantear retos ante una problemática actual de cambio climático que ocasiona grandes sequías ciclones tropicales y de baja presión que generan efectos naturales desastrosos en el país Los problemas que se han estado observando ya hemos tenido problemas de sequía últimamente hemos tenido problemas de inundación los problemas de sequía es porque no sabemos tratar no sabemos sacarle el máximo provecho a la cantidad de lluvia que nos cae porque si llueve bastante en el país lo que pasa es que no lo utilizamos y el tema de las inundaciones pues hemos observado que por cuestiones de planificación de las ciudades es una precipitación más o menos de 80 milímetros y se inunda todo Tegucigalpa por ejemplo para darles un ejemplo entonces si es importante que empecemos a tomar medidas y sobre todo que concienticemos a la población a que debemos de tomar nuevas nuevas ideas nuevas disposiciones para poder frenar estos posibles efectos que tengamos el cambio climático es quizá el mayor problema socioambiental al que se enfrenta la humanidad en la actualidad sus consecuencias afectarán la forma de vida de muchas personas y modificarán muchos ecosistemas cuidemos el medio ambiente porque es vida cuidemos el medio ambiente cuidemos las flores hoy se realizó una importante conferencia en el tema del cambio climático con la mejor referencia que podemos tener en nuestro país nuestros niños que hoy visten estos bellos trajes de reciclaje y que nos dejan un gran mensaje de concientización con ellos nos despedimos diciéndoles a todos en cámaras Carlos Zelaya Marcela Herrera BTV Noticias gracias Marcela y a estas pequeñas líderes de la iglesia evangélica lamentan las campañas de odio y violencia que malos hondureños están haciendo virales a través de las redes sociales en las redes sociales anda circulando este mensaje que incita a las personas para que asesinen a un policía o a un militar este tipo de campañas de odio y violencia son condenadas por los líderes religiosos y lamentan que malos hondureños pidan que se maten unos contra otros mire este es un tema que viene desde hace unos días atrás como le digo hay gente interesada en la confrontación todos los días están enviando mensajes descalificadores mensajes de odio mensajes que estimulan el rencor el asunto es que a veces uno siembra esas cosas y no sabe las consecuencias luego estamos teniendo una generación emergente de niños de jóvenes que se están exponiendo mucho a la violencia no solo en torno de lo que pasa en el país sino de las redes y estos llamados que se dan constantemente y luego insisto una vez que las cosas se descomponen a veces es bien difícil componer el secretario en el despacho de defensa asegura que este tipo de mensajes pueden venir de estructuras criminales como las maras y pandillas ahora ha trascendido a redes sociales pero eso las maras y pandillas siempre han utilizado para bautizar o para poderle dar el estatus a un miembro que ingresa a una mara que pueda matar un policía o un soldado y es otra cosa que ustedes como medios de comunicación no pueden seguir ocultando y tenemos que hablar con la verdad ¿eso se trata de eso en esta campaña? claro que sí el pastor Alberto Solorza no asegura que lamentablemente hay personas que quieren desestabilizar el país con estas campañas de violencia y odio porque al final ellos salen ganando con imágenes de Zahid García Luis Durón BTV Noticias un estudio del departamento de educación física de la universidad pedagógica nacional Francisco Morazán revela que en Teucigalpa el 6% de los niños tiene obesidad un 2% sobrepeso y un 53% presenta baja autoestima tenemos un 0% de actividad física alta entonces eso quiere decir que los niños ya no están jugando ya no están participando en todas aquellas cosas que nosotros hacíamos antes ¿por qué es importante la actividad física? porque si usted hace actividad física en su cerebro secreta unas hormonas que mejoran la autoestima y aquí encontramos que más del 50% de los niños tienen baja autoestima ¿por qué? yo considero que estamos faltando a la comunicación en los hogares que ya los papás no tienen tiempo para conversar con sus hijos que el celular la televisión el internet han tomado la sartén por el mar en Cabildo abierto el alcalde de San Pedro Sula juramentó al comisionado municipal de transparencia el alcalde de San Pedro Sula Armando Calidonio juramentó al nuevo comisionado municipal de transparencia cuyo recargo cayó sobre Benito Celaya quien fue reelegido por los sanpedranos durante el cabildo de gobernabilidad transparencia y plan maestro de desarrollo municipal nos sentimos muy contentos y esperamos que podamos ir avanzando en este trabajo tan importante para todos y para todas bueno nosotros tratamos de impregnar el optimismo porque muchas veces caemos en la tentación de ser negativos y eso no puede ser yo creo que debemos de hacer las cosas diferentes debemos de asegurarnos de que seamos positivos y por eso le digo si usted está como amargado por muchas cosas y a usted no le gusta lo que cosecha bueno comienza a sembrar algo diferente porque en eso se trata tenemos que reinventarnos tenemos que ser abiertos y propositivos y la ciudad debe trabajar y enfocarse puntualmente en dar esos espacios positivos para que pueda funcionar la elección fue realizada por miembros de la sociedad civil quienes dieron su voto durante el tercer cabildo abierto 2018 y cuyo proceso se llegó a cabo con total transparencia y de acuerdo a la ley en el que participaron ocho candidatos propuestos por la sociedad civil entre otros vamos a seguir fortaleciéndolos capacitándolos sobre todo organizándolos enseñándoles a ver lo que es la veeduría social que es una de las cuestiones que ellos tienen que aprender bastante ayudarles a organizarse y siempre servirles cada vez que ellos tengan algún problema y no encuentren solución o que no los atienden entonces nosotros estamos para eso para apoyarlos en lo que manda la ley el alcalde el alcalde manifestó que estos procesos son muy importantes y la participación de la sociedad civil fue muy activa gracias por acompañarnos en estas propuestas informativas tanto en el país en centroamérica y en el mundo se los agradecemos infinitamente a quienes nos ven a través de la 92.5 en FM en la zona central y la 95.7 en el sector norte del país nuestra señal de satélite también y de Facebook en BTV somos todos Honduras abrazo fuerte a nuestros compatriotas en cualquier parte del mundo donde ven nuestra señal sabemos que siempre con la nostalgia que se experimenta él está retirado de su país pero la cercanía que se siente cuando escuchan y ven las noticias que les transmitimos en este caso a través de BTV la pausa quédese con nosotros y regresamos con notas económicas aseguran que el ajuste al salario mínimo que se va a negociar a partir del próximo mes tendrá que ser superior al 5% para que los asalariados recuperen mínimamente su poder adquisitivo esta es la nota económica de hoy tu banco está donde tú quieras descarga Atlantida Móvil Banco Atlantida imagina cree triunfa presenta la dirigencia obrera asegura que están a la espera de la convocatoria que haga el titular del ministerio del trabajo para iniciar con la negociación del ajuste al salario mínimo el cual deberá ser superior al 5% al igual que cerrará el índice del costo de vida en este 2018 bueno vamos a analizar cuál va a ser la posición que nos va a presentar el Banco Central los datos que presenta el INE los que presenta finanzas partiendo de ese hecho tenemos que hacer la propuesta con porcentajes que vayan arriba de la inflación que está reflejando el Banco Central que en este momento no pasa ni siquiera el 3% que no es real para los trabajadores la inflación debe andar arriba del 5 o 6% esa es una realidad que estamos viviendo día a día y lo vivimos en las calles lo vivimos en los mercados así es que esperamos que existe ese compromiso esa convicción para que podamos salir con una negociación que realmente beneficie a los trabajadores y así que muchos trabajadores no estén pensando en emigrar del país el secretario en el despacho de trabajo y seguridad social asegura que esta negociación salarial será difícil por los problemas que enfrenta el país pero que en la primera quincena de noviembre convocará a los empresarios y obreros sabemos que va a ser una negociación compleja obviamente el tema de restituir sobre todo el derecho que tiene la gente de tener una mejor remuneración es legítima pero obviamente hay que esperar el marco del diálogo el diálogo es la mejor herramienta para solucionar conflictos ¿ha habido acercamientos allá entre las partes de ustedes para tratar de tener un panorama? siempre hacemos algunos acercamientos con ambos sectores y creemos que los ambos sectores están dispuestos a dialogar y entrar a una negociación los representantes de la clase trabajadora no creen en el índice de inflación que maneja el banco central que es de un 3.5% porque la realidad el costo de vida es superior al 5% con imágenes de Zahid García Luis Durón BTV Noticias Uci Galpa docentes realizaron un plantón en los bajos del Congreso Nacional para exigir a las autoridades de finanzas y a las autoridades legislativas que se apruebe el presupuesto para el incremento salarial del 2019 Maestro se crucifica en los bajos del Congreso Nacional como una acción de protesta para exigir a las autoridades aprueben un incremento salarial para el año 2019 ya que desde hace 10 años nos reciben un reajuste salarial puntualmente que nos aumente ya estamos cansados de estar trabajando y de estar cumpliendo de trabajar más de 200 días de clase y sin un aumento salarial los docentes se declaran en calamidad doméstica al borde de la locura al grado que muchos maestros se han quitado la vida en un acto de desesperación agobiados por las deudas y pírricos salarios insuficientes para sobrevivir dos maestras se suicidaron por ahorcamiento suicidio ¿por qué? porque estaban agobiadas no aguantaban el ministro de educación informó que no hay presupuesto asignado para incrementos salariales y es la secretaría de finanzas la que puede aprobar este beneficio la secretaría de educación únicamente trabaja con el presupuesto que le aprueban si a la secretaría le dan aumento presupuestario para dar aumento de sueldos pues será la primera en avisarlo pero nosotros no tenemos esa respuesta en este momento los docentes esperan que en el presupuesto general del 2019 se apruebe un incremento justo y necesario para los educadores con imágenes de Luis Cárcamo Merari Borjas PTV Noticias representantes del gobierno entregaron hoy al ejecutivo un proyecto de ley encaminado al desarrollo de la micro la pequeña y la mediana empresa este proyecto de ley recibirá todo el respaldo del congreso aseguró su titular hemos tenido la agradable visita del señor presidente de la república don Juan Orlando Hernández Alvarado en compañía de algunos miembros de su gabinete así como sectores que representan la micro y la pequeña empresa del país con el ánimo de presentar ante la junta directiva de este poder del estado jefe de bancada y miembros de comisión de economía social una novedosa iniciativa encaminada a favorecer estos sectores con este paquete de reformas se pretende agilizar los trámites para crear una empresa de igual forma agilizar más líneas de crédito para emprendedores a través de las cooperativas pero lo que hoy estamos presentando junto a líderes del sector de las MIPIMES básicamente consiste en lo siguiente una simplificación agresiva para la formación y todos los trámites que hacen la micro y pequeña empresa de tal manera que por ejemplo a través de una cámara de comercio o a través de el portal mi empresa en línea un micro empresario un pequeño empresario podrá hacer su trámite le va a salir un certificado y comienza a operar esta ley tiene contemplado entre sus beneficios la apertura de todo el sistema financiero para créditos también cajas rurales entre otras en cámara Ángel Maradiaga Fernando Guien el presidente de los bananeros independientes don Héctor Castro informó sobre el incremento en la exportación de banano a países de Europa a países orientales donde están demandando la fruta hondureña se ha comercializado incluso se ha exportado hacia Rusia Ucrania y otras naciones del viejo continente de igual forma están asegurando que prácticamente el banano este año va a ser el segundo generador de divisas después del café porque en relación al año pasado ha mejorado en gran medida la venta al exterior y para este año se espera que deje un aproximado de 650 millones de dólares por concepto de divisas productores de arroz aseguran que debido a la falta de financiamiento y a la sequía la producción de este grano básico en este año se va a reducir en más de 200 mil quintales para este año se registra una sensible baja en la cosecha de arroz aseguran los productores de este grano básico para la dieta de los hondureños debido a que muchos están desmotivados por la falta de financiamiento asegura la dirigencia de este sector los productores estamos totalmente desmotivados por varias razones no solo por la degradación arancelaria el tema de financiamientos no hay fondos para el cultivo de granos básicos en este caso el arroz los fondos FIERSA solo fueron una expectativa nada más de los productores son fondos inaccesibles para la mayor parte de los productores porque en Honduras el productor de arroz o productor de granos básicos es un productor totalmente artesano es un productor que tiene mucho temor de llegar a la banca y cuando en Banprovi le exigen una enorme cantidad de requisitos inmediatamente dice hasta aquí no más porque no cumplo con los requisitos por su parte el secretario en el despacho de agricultura y ganadería asegura que si hay recursos disponibles para los pequeños productores especialmente para los que están en la central de riesgo recordemos que ya tuvimos la reunión con todos los sectores se puso a la disposición de los productores para alivio de financiamiento fresco 250 millones de lempiras para que estos productores medianos y pequeños no entraran en el problema de central de riesgo por no hacer su pago de su financiamiento anterior en la banca privada los productores de arroz aseguran que existen muchos trámites burocráticos para poder accesar a los financiamientos del estado es por ello que están desmotivados y esto se refleja en la baja producción de este grano que será de 260 mil quintales en este año con imágenes de Zahid García Luis Turón BTV Noticias Ángel Maradiaga en este momento Fernando Guillén antes de la pausa ha concluido la reunión de las mestras de diálogo con el señor Igor Garafulis adelante Fernando que entiendo está con el representante uno de los representantes del partido liberal el abogado Octavio Pineda adelante buenas noches bueno no Jorge me encuentro con el abogado Octavio Pineda representante del partido liberal a qué consenso han llegado específicamente hoy mire el día de hoy tratamos el tema del plebiscito que habíamos comenzado a discutir el día de ayer el día de hoy afinamos más cuáles deben ser las preguntas que se van a enviar para que se desean consultar al ciudadano y las opciones son que se consulte al ciudadano si está de acuerdo con que se reforme la constitución para permitir la reelección sí o no y si se contesta que sí señalar que si la forma de la reelección debe ser continua por una sola vez o debe ser alterna por una sola vez y el otro tema es el tema de cuándo realizar el plebiscito el plebiscito nosotros planteamos debe hacerse entre junio y noviembre del 2019 para que se pueda ratificar en la próxima legislatura y que se pueda aplicar ya para el próximo proceso electoral mientras que la gente del partido nacional lo pretende ser hasta las elecciones generales lo que alargaría este proceso y permitiría que en el proceso que viene todavía puedan participar candidatos que se quieran reelegir lo cual para nosotros es inaceptable ¿qué queda pendiente en este momento abogado? sobre ese tema ya no hay nada más que discutir porque no vamos a llegar a más acuerdos en ese nivel eso se pasa a la comisión del diálogo político que es el siguiente nivel y nosotros continuamos mañana con el tribunal constitucional ¿de qué se trata ese tribunal constitucional? bueno el planteamiento de separar lo que es la corte suprema de justicia la sala de lo constitucional y crear un tribunal constitucional que sea el garante de la constitución para que no se presente lo que se ha venido presentando en los últimos tiempos que la sala de lo institucional dentro de la corte suprema de justicia termina plegándose a los intereses de quienes los dominan o quienes cooptan los poderes del estado un tribunal constitucional tendría mayor independencia que una corte suprema gracias abogado vamos a platicar con Fernanda Duray es parte de la representación del partido nacional en que han definido cómo va este consenso bueno nosotros en la mesa número uno hemos estado el día de hoy haciendo algunas redacciones por consenso sobre el tema de la participación de las maras y pandillas en el proceso electoral y ampliamos bastante a la búsqueda de garantías de participación de los hondureños en los procesos electorales en condiciones de seguridad y participación en general ese es el tema para mañana está programada la llegada del tribunal supremo electoral que viene para hablar de resultados electorales en el marco de los reclamos que han existido por parte de la oposición de tal forma que se van a analizar aspectos importantes que acaecieron el día de las elecciones y posterior a las elecciones esperamos que empiece a fluir la información que entierra de una vez por todos esos temas de discordia que han existido en el país abogado muchas gracias por estar con nosotros Jorge ya ha escuchado usted Fernando Anduray representante del partido nacional en estas mesas del diálogo luego esta información con usted bien gracias Fernando gracias Angelito la reunión que ha finalizado de los representantes de los partidos con el señor Igor Garafulis vamos a una nueva pausa regresamos con notas policiales más adelante económicas y noticias internacionales quédense con nosotros volvemos en un instante denis menjibar con alexander paz nos informan de san pedro de san pedro sula hace algunos minutos ha sido asesinado un joven de 17 años en el barrio medina denis y alex vamos con ustedes buenas noches adelante buenas noches licenciado Jorge Zelaya hasta la capital de la república de BTV noticias me encuentro en el barrio medina de san pedro sula específicamente en las 16 y 17 calles segunda avenida aquí ha perdido la vida un joven supuestamente fue asesinado a manos de dos personas de una pareja que había llegado en una bicicleta aquí al lugar y sin mediar palabras sin mediar palabras empezó a dispararle en repetidas ocasiones quedando el cuerpo así como ustedes lo pueden observar ahorita en este momento aquí pues los vecinos se encuentran alarmados con esta situación que están viviendo aquí en san pedro sula si bueno la verdad aquí tiempo no aquí nunca había pasado nada este era un pasaje muy tranquilo nos extraña hoy como le quitaron la vida al muchacho pues a Héctorcito Eduardo Gómez 17 añitos tenía él él ya tiempo vivía aquí en esta vivienda pues que yo sepa mire él hasta hace poco se vino a vivir ahí lo que yo tengo entendido es que él vivía en el barrio Paparaona hace como unas dos semanas se vino a vivir aquí no les importa porque aquí no es ni oscuro porque podemos ver que hay de esas lámparas ledas que hay una tremenda claridad si lo que pasa es que nosotros siempre exigimos mayor presencia de seguridad pues por aquí cualquiera en la esquina se va y se va en otro carro y se va pues ¿qué le exigen ustedes a las autoridades de nuestro país? no, que pasen más pendientes de todos los barrios calientes aunque aquí en Medina a día no pasaba nada pero que estén pendientes que nos den seguridad pues se dice se dice que en bicicleta andaban los sujetos que le quitaron la vida una pareja dicen si los otros vecinos dicen ahí va de que de que una muchacha y otro hombre pues le pegaron los dos disparos yo hasta ahorita me asusté más bien cuando había noticias afuera bueno muchas gracias no damos el rostro ni el nombre de esta persona que nos está brindando esta importante información licenciado ya puede ver usted aquí pues la policía ha llegado de inmediato aquí al lugar han acordonado la escena están recabando alguna información porque si en la escena se encuentran varios casquillos del arma que utilizaron para poderle quitar la vida a este ciudadano de San Pedro Sula quien responde al nombre de Héctor Gómez de 17 años de edad nosotros con este informe licenciado volvemos hasta los estudios principales de BTV Noticias buenas noches gracias Teni buenas noches Alex también con esta lamentable noticia jóvenes que se pierden así por así esa es la dura realidad que se vive en el país muchísimas gracias a nuestros compañeros en San Pedro Sula a propósito ahí mismo en el norte un hombre que amenazaba con lanzarse al precipicio desde un puente en la salida al sector de la Lima fue salvado por varias personas tras haber sido salvado dijo estar atribulado por la situación económica que se vive en el país por la falta de trabajo y el alto costo de la vida no pensó en su familia si en este país que usted ahí hace un reclamo puntual a todas las autoridades Ulises incluso a la Unión Europea porque me denegaron el visado no es posible ¿de qué trabaja usted Ulises? en una textilera ¿en una? en una textilera pero el sueldo no me va a ajustar bueno en este momento yo creo que es necesario que ya lo puedan trasladar que lo puedan trasladar ya al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos y de la policía nacional para evitar que Ulises Velázquez se quitara la vida don Ulises en una nota explicó las razones para tomar esa decisión entre ellas que el salario no le ajusta que está siendo extorsionado además de muchas quejas de lo que sucede en el país los policías que llegaron al lugar pudieron evitar que se lanzara y lograron que evitara cometer el suicidio luego fue trasladado en una patrulla hacia su residencia a tan solo dos días de la celebración de los difuntos en el país las fuerzas del orden expresan que brindarán seguridad en todos los cementerios públicos así como a sus alrededores para la población que pueda rendirle homenaje a sus difuntos así es la policía nacional ya tiene una estrategia prevista para esta semana con motivo de estos festejos por el día de los muertos tanto el 1 como el 2 de noviembre por lo que a través de la dirección nacional de prevención y seguridad comunitaria se estará brindando patrullajes de prevención en los campos santos de todo el territorio nacional con la finalidad que aquellos hondureños y hondureñas que llegan a conmemorar esta fecha en los cementerios puedan realizar estas actividades de forma segura de igual manera en los lugares aledaños y en los mercados se estará brindando seguridad a través de los patrullajes preventivos que realizan nuestros funcionarios policiales con la finalidad que esta fiesta que realiza la mucha población de nuestro país se desarrolla con el fin de evitar accidentes con el manejo y almacenamiento de la pólvora miembros del cuerpo de bomberos están capacitando a las personas que trabajan con este producto si nosotros siempre estamos enmarcados en lo que es con todas las corporaciones municipales donde tienen la cero tolerancia en el manejo de pólvora estamos trabajando con ellos en la parte de destrucción inspección y también con aquellas municipalidades donde ellos tienen autorizado la pólvora pues estamos siempre hablando con ellos tratando de de explicar el hermano de la icono mundial en la defensa del medio ambiente Berta Cáceres expresó que el poder político y económico impide que se castigan los verdaderos asesinos de su hermana parte lógicamente con impotencia porque realmente a tres años ya casi de la muerte de Berta nosotros y esto que la familia hemos tenido el apoyo internacional digamos cerca de tres años y no pueden juzgar no digamos aquellas personas más de 109 110 personas que han matado por defender los derechos por defender los derechos humanos por defender la naturaleza que han sido asesinados que han quedado en la impunidad para nosotros está des triste ir a tuve pude participar ayer durante 15 minutos en un juicio ahí viendo los asesinos realmente da escuchar la defensa haciendo preguntas si no incongrentes pero unas preguntas autoridades de las fuerzas armadas reiteran haber sido víctimas de una emboscada en el cual perdieron la vida dos militares en la comunidad de Guapinol en Tocoa departamento de Colón las protestas que desde el pasado mes de mayo mantienen campesinos en la comunidad de Guapinol en Tocoa Colón en contra de la explotación minera se agudizaron y cobraron la vida de dos militares Germán Duarte y Evaristo Algallo víctimas de una supuesta emboscada según información de las fuerzas armadas y en el momento en que ellos estaban abriendo ese paso fueron emboscados fueron atacados por la multitud y esto pues como fuerzas armadas condenamos este asesinato en contra de dos miembros de los cuerpos de seguridad por su parte defensores de derechos humanos califican de incontrolables los constantes enfrentamientos entre campesinos y militares al grado que civiles se han armado para evitar ser desalojados y el gobierno no hace nada para frenar esta situación que continuará sumando muertos no se le buscó un problema no se le buscó resolución al problema tampoco las autoridades acá en la parte central por lo tanto creo que aquí lo que se está buscando es en vez de una salida al problema pues cada vez se empeora ya que las autoridades no toman cartas en el azul autoridades militares advierten que los desalojos continuarán mientras los campesinos aseguran mantenerse en su lucha contra la explotación minera porque contamina las fuentes de agua con imágenes de Luis Cárcamo Merari Borjas PTV Noticias pausa breve y regresamos con deportes y noticias internacionales al cierre del informativo mañana de 7 a 9 en nuestra emisión matutina en cualquier momento interrumpimos nuestra programación para presentarles noticias sigan a través de la 92.5 ya viene el periodista Carlos Alvarado comentando la noticia en FM y también en el norte del país en San Pedro a través de la 95.7 a todos y a todas muchísimas gracias muy buenas noches este es el video Jorge Zelaya junto al equipo les esperamos también en la repetición a las 11 en punto de la noche muy buenas y que Dios les bendiga esto es PTV Noticias a las 11 en punto y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga